hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen si es la primera vez que pasas por acá te doy la más cordial bienvenida y si ya pensaste antes agradezco muchísimo por el apoyo el día de hoy estoy trayendo un videito sobre esos perfumes súper 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 sexy para usarlos en esta época de frío en el invierno también quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y les gusta el contenido que yo traigo entonces empecemos con el vídeo y la primera fragancia que les quiero mostrar es esta de acá no voy a hablar de cada perfume en una como reseña extendida porque son 10 perfumitos los que quiero sacar entonces el primero es este de acá de la casa de john paul gotier y es la belle le perfume y este es un perfume súper súper adictivo de esos perfumes que son sexys que te encantan que los hueles y los hueles y dices wow es una maravilla esta es una fragancia de estas flores blancas con esta vainilla especiada es licoroso es medio polvosito es opulento es elegante es femenino es de esos perfumes que que lo mientras más lo usas más te enamora es de esos perfumes que tienen ese toquecito oscurito ahumadito medio misterioso que los encuentro súper súper sexy es potente es un dulce pero con un toque gourmand juvenil entonces este perfume es deliciosamente sexy la belle le perfume de john paul gotier y la siguiente fragancia que les quiero mostrar es esta de acá de la casa de tiziana tenencia y se llama y para mí esta es una de las fragancias este que encierra todo lo que un aroma sexy te puede ofrecer es dulce es sensual es 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 bella la verdad cuando la hueles te imaginas una mujer hermosa es de esas rosas dulces almibaradas hay vainilladas con ese toque de café es de esos perfumes que cuando tú lo uses no vas a pasar desapercibida la verdad que no este es uno de los que te lo van a elogiar ganador de cumplidos es potente se dura horas se hace sentir es del estilo de mancera roses vanille intense café de montal pero siento que este perfume es más refinado es más elegante entonces este es otro perfume una bomba sexy dulce de rosas con café de vainilla delicioso estoy estoy orgullosa de mí misma estoy hablando bien poquito cada perfume y otro perfume que encuentro súper sexy es este de la casa de lancome y es la vida del extra y este bueno yo soy un amante de los perfumes de la vida es bella de todos sus flancas menos el del cristal soleil pero de todos los demás soy fan y este es la vida es bella con un toque árabe con un toque sexy del wood es potente es dulce es una maravilla aquí tiene esta parte elegante del iris esa parte coqueta que le da al praliné y esa parte sexy misteriosa que le da el wood y este por ejemplo es un flanker que me gusta bastante siento que acá la nota de patchouli es un poco más suave y este es increíblemente sexy y delicioso la vida es bella el extra y otra fragancia que me encanta es esta de acá de la casa de joe malone y es scarlet poppy intense qué rica que es qué rica que es es dulce es cremosita es floral es cálida es una fragancia bastante coqueta y sexy como que juguetona es una versión este de estas fragancias como como crema solar pero para invierno esta fragancia huele como dije esas cremitas pero cremas de lujo cremas cara es cálida es dulce es invitante es sexy ligeramente polvosita en su secado no es una fragancia que tenga una potencia abismal no es un bismo pero te la dejan sentir tienes vas caminando y es una burbujita alrededor tuyo muy rica te la van elogial es preciosa joe malone scarlet poppy intense sexy es en tu ropa dura muchísimo y también pienso que es una fragancia que puedes usarla para estas citas románticas la siguiente fragancia que voy a sacar es esta de acá de la casa de perfumes de marley y es de lina exclusiva no lo saco mucho en mi canal uso uso más el de lina este porque lo siento que es más potente en realidad pero este es sensual es sexy esta fue la primera fragancia de perfumes de marley de todas que yo probé en mi vida y me enamoró me enamoró tanto que la compré y después fui y adquirirla dije si la exclusiva me encantó la de línea original me va a encantar y así ha sido ese es como casi medio mi perfume firma se podría decir porque todo el mundo me asocia con este perfume pero este es esas rosas dulces mezcladas con este lichy con esa vainilla endulzada con esta vainilla tiene esa parte ahumadita de incienso de vetiver es un espectáculo la verdad es súper sexy esta fragancia no tiene esa nota de rubarbo que mucha gente le molesta pero oh my god bueno a mí en realidad el rubarbo me gusta pero acá no lo tiene entonces este es exquisito en todo el sentido de la palabra tiene una muy buena duración una proyección muy buena también es de esos que a los hombres le encanta te lo van a halagar muchísimo y en general a todo mundo esta es una fragancia que no conozco una persona que diga que no le gusta el de lina es exclusivo desde lina original escuchado pero del exclusivo a nadie femenina es una fragancia súper elegante y que no te va a hacer quedar mal para nada de lina exclusivo y la siguiente fragancia que les voy a sacar acá es esta de la casa de nina ritchie y esta es lectas no sé si los dos lectas o lectas solamente yo tengo esta tengo la rosadita y tengo la intenso la que es bien oscura la que es más o menos parecida al estatín un satín mute me hizo francisco ya está me quedé loca me quedé loca con la propaganda no sé si alguna vez ha visto la propaganda de esta muchacha y es una fragancia antigua esta muchacha que que rosa la mano no sé si voy a poner aquí un clip pero rosa la mano del tipo y es lo que la fragancia en realidad despierta esos sentidos sensuales se ven que se van a la cama es buenísima la propaganda y esta es una fragancia de estas rosas dulces estas rosas dulces porque tiene una salida frutal aquí tiene tiene una salida frutal dulce acidita y después acá van entrando esas rosas ambaradas y que están suavizadas estas rosas un poco por las flores blancas este es un aroma un poquito misterioso un poquito oscurito así pero tiene una una parte chispeante tiene esta chispa aquí que le da la pimienta rosa está esa chispa un poquito especialista es muy rica la verdad que fragancia muy rica es perfumista mason francisco john o sea que excelentes fragancias a un precio fenomenal también dulce sexy con este lado oscurito un poquito más no es tan dulce está más dulce por ejemplo siento que es el blog la belle perfume el de línea exclusiva amigos como acaban de ver me quedé sin audio se descargó el micrófono no sé qué pasó es un nuevo micrófono con bluetooth y y no no sé por qué pensé que no se cargaban pero pero si se cargan así que se me acabó la batería entonces estaba hablando de este perfumito de lectas de nina risi y este les decía de que este perfume es dulce pero no es así un dulce tan potente como como el el deluxe de tiziana terenzi o quizás así como la vida es bella o el de línea exclusiva es dulce porque aparte de tener esta parte misteriosa oscurita como les dije antes aquí lleva caramelo nunca más a un caramelo avainillado que le da ese toque sexy con esta chispa de la pimienta rosa este es un excelente perfume la verdad que es riquísimo es una belleza una belleza entonces este sería le expas de nina risi y también les decía en el vídeo que la botella es preciosa minimalista en este degradado hombre precioso y otra fragancia que yo le encuentro súper súper sexy es esta de acá de la casa de suspiro y es ópera ahí en la de star hop y ahí la de suspiro casas hermanas lo que es la misma fragancia y esta para mí es una fragancia de esas rosas afrutadas chispeantes la más rica chispeantes con este toque de cuero pero no es un cuero animálico es un cuero bastante es refinado esta es una fragancia no sé con clase es de esas personas de esas mujeres sexys con clase en esas fragancias que son tan en inglés le llaman es muy cosa que que son como como suaves pero no suaves de potencia sino bien hechas o sea no tienen esa parte áspera es como una fragancia aterciopelada aquí le vas a sentir también el almis que le vas a sentir el patchouli es un poco especiada es un poquito polvosita es una maravilla de perfumes la verdad que sí es es muy muy rica también he visto que hay mucha gente que la ha comparado con esta fragancia de acá de ángel y demonio yo tengo esta versión y tengo sin abrir esta otra que es de ángel noir y este vamos a probarlas la verdad porque nunca no sé nunca la he experimentado así que esté una fragancia que se parezcan si tiene 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 una vibra tiene una vibra de verdad que sí se parecen tiene una vibra bastante parecida de verdad se parecen se parecen al final no sé cuál es la que estaba usando esta de acá está más mojada quizás bueno así papel papel oliendo oliendo tiene sus diferencias pero en el aire es bastante parecida wow está ángeles y demonios riquísimos vamos a volver a ópera entonces esta como les digo en esas fragancias esta fragancia polvosita súper femenina a pesar de que esta está marqueteada para para hombre y para mujer unisex yo la encuentro que se que se va mucho hacia el lado femenino por esa parte polvosita dulcecita así como quizás una vibra no de maquillaje pero te hace un olorcito así polvosito rico wow de verdad que se parecen se parecen pero esta siento que tiene algo más predominante que acá no la siento quizás esta es más dulce muy fina mujer fina elegante sexy es esta de acá en esta botellita ópera de nos vamos a seguir con el siguiente perfumito para poder subir este vídeo hoy día y es de lleven si le interdit rush esta es una fragancia exquisita voluptuosa es opulente es una fragancia super super sexy así como es la botella este es rojo así te imaginas tú a la persona de sexy que lo usa te imaginas una mujer no sé con un vestido negro sexy y labios rojos esto es una fragancia super rica es dulce es llamativa es de esas que voltean cabeza que no pasan desapercibida que la gente te va a preguntar qué estás usando una fragancia muy femenina son estos nardos dulces están endulzados por esa naranja sanguínea tiene un toquecito picosito creo que si lleva aquí pimiento y también tiene este pachulí está envuelta en este pachulí precioso es una fragancia la verdad súper cautivante es una maravilla está en una potencia una duración te va a hacer sentir súper bien bonita sexy atractiva esta fragancia es bella es esta combinación de todas sus notas lo que la hace tan adictiva entonces le interví de la siguiente fragancia que les quiero mostrar es esta de acá que quiero sacar y es de la casa de rastasi y esta se llama junon leather perfume esta es una fragancia potente super potente elegante que gira todo alrededor de esa rosa y el cuero en su salida tras que tú las callas hay algo que a mí en realidad no me gusta de esta fragancia pero después cambia tiene una salida ácida como agrícita la verdad pero después de un ratito esta fragancia se va desarrollando muy bien como digo es alrededor de este de esas rosas y ese cuero pero tampoco aquí es un cuero animálico es un cuero elegante refinado esta fragancia está especialista aquí por el azafrán y está yo le siento una fragancia bastante sexy no es una fragancia femenina romántica no esta es una fragancia bastante llamativa atrevida es una fragancia imponente que marca presencia aquí en esta fragancia es tiene ese almizcle característico de estos perfumes árabes es un almizcle potente también tiene un patchouli potente hasta que si no te gusta el patchouli este perfume no te va a gustar y esta fragancia está ligeramente endulzada por el haba tonka es muy rica la verdad muy elegante súper sexy pero como digo esta tiene que esperar un poquito que pase está ese estallado inicial que es un poquito como rapidito o sea cuando tú la hueles cuando recién las playas este te penetra te penetra toda la nariz de lo potente que es pero es riquísima es riquísima hay que ésta tiene su lugar y su hora para usarla este es un perfume estrictamente de noche y para como digo una mujer atrevida que le guste este estilo de perfume y la última fragancia que quiero sacar es esta de acá de la casa de natura de la línea esencial y este tema esencial para mujer es de perfume es exquisito este perfume es una maravilla la verdad yo creo que de los perfumes de natura esta línea es la mejor es una fragancia guau acá ha querido sacar natura creo que ese lado medio árabe por haberle puesto el bus pero es una fragancia también compuesta también balanceada es el dulce no tiene nada que te incomode aquí la verdad que sí es como como si quieres iniciarse en esos perfumes árabes con wood este es ideal porque no es un wood potente sucio animalico de esos que vuelen a establo nada que ver este es un wood más tirando al lado amaderado tiene aquí muchas notas también tiene esta parte media gourmand porque tiene esa nota del lujo que es común esos turkish gelatina de agua de rosas como con vainilla yo por ejemplo trabajaba con una señora cuidado una señora de irán y ella siempre tenía esos esos postres en su casa y también cocinaban bastante con agua de ropa entonces ese olor tiene aquí un poco de ese dulzor es dulce tiene tiene frutos secos también acá tiene cachemira tiene ambroxán es una fragancia bastante sexy llamativa tiene aquí también la nota de pipioca creo que se llama que es una flor es una flor es una planta amazónica que se utiliza bastante en el brasil sucede esa planta usan el tubérculo la raíz y es un olor que hacen en los aceites naturales que los gustan en perfumes y lociones en productos de la piel y es un olor especiadito amaderadito cremoso también tiene la copa y vaca es una fragancia bastante compleja llamativa pero en el buen sentido de la palabra acá también tiene ese ciruelo dulce especiadito mezclado con esas notas dulces es una maravilla la verdad que alidad precio esta es una excelente fragancia excelente fragancia duración todo si tienen chance de encontrarla por favor esta línea esencial es muy buena me encanta natura esencial punto entonces amigos espero que estas 10 selecciones les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal si les gusta el contenido que yo traigo activar la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo suba un nuevo vídeo el señor me lo bendiga que tenga un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo no se olviden de dejarme en la cajita de comentarios cuáles son los perfumes potentes sexy que ustedes gustan en el invierno y cuáles me recomendarían adiós